I had a trip on my shoulder, had to let it go Cause I'm forgiveness keeps them in control I came in my good Dice el segmento Generación 72 Horas Municipalidad de Cañá de Gómez Gestión clave Último bloque del programa Y bueno, un placer Emma que estés de nuevo acá en piso Me encanta escucharte, me encanta toda la fuerza que tenés Me encantan las fotos que hacés Gracias Conocimos hace bastante Hace mucho, nosotros empezamos juntos En realidad con El Negro Con tu mamá en Black and White Y bueno, vos desde otro lado Empezando a conocer Y 16 años Yo 23 que seguía en tele No digamos la edad Porque nos metemos solos Pero no, es bueno, quiere decir que tenemos la experiencia Vos la empezaste a manejar Desde ese momento Y la pusiste en práctica Porque además te apasionaba Y te gustaba Porque también estaba con un humano Y por ahí iba para otro rubro Otro rubro 32 horas a la ciudad Después de un año de esta pandemia Que no pudimos hacer nada Volvemos a... En realidad no volvemos Vamos a inaugurar nuestro nuevo centro de la juventud Es divino Que quedó espectacular Que el municipio Le puso mucha garra El espacio El espacio, la tecnología Es un grupo De camarógrafos Para ver si él puede ser Te acuerdo que vas a presentar Hablábamos Marta Siccioli Y conocía... Le mandó un beso a Marta Y a toda la familia La verdad que ella era la primera vez Que le tocaba hacer esto La primera vez Lo hizo bien Y dice Y dice Bueno, esto para mí es nuevo Pero la verdad que esto a mí me encanta Y viste ¿Cómo lo eligieron? Porque es la abuela Era la abuela de una integrante del equipo Se necesitaba una abuela Esta chica se lo propuso La abuela encantada Así que quedó un cortometraje excelente Muy dulce En el sentido de que La abuela le enseña a su nieta Cómo se comunicaban antes Cómo escribir una carta Cómo mandar una carta Por correo hoy El mensaje que deja Porque en parte También estaba la crítica De que la música que escuchaban De que todo el día en el celular Ella le daba recetas de cocina Todo Quedarte tres días sin internet Viste Que hoy las generaciones De quedarse sin internet Parece que se les para el mundo Tres días sin internet En la ciudad Imagínense Entonces viste La abuela le enseñó Toda esta parte Que no sé Que está fuera del internet Y lo bueno es que la nieta Le pudo enseñar Todo lo bueno que tiene internet También Cómo comunicarte Contactarse con una amiga de Italia Con el exterior Cómo Poder comunicarte a través de Facebook O de otra red social En un segundo Una carta La mandás Hasta que llega Tiene su destintario Todo Por las redes sociales Mucho más rápido Entonces bueno Estuvo bueno Estuvo muy bueno Y esto lo que vos decías Integrar Gente que es del palo Y gente que no es del palo Gente que se suma por primera vez Y que quedan estas producciones únicas Por esto mismo De esta naturalidad Que le dan estas personas Que por ahí no están Todo el día frente a cámara Y bueno Y queda un corto muy copado Ahora nos vamos con imágenes del corto Pero en realidad Yo en este año Que si bien los voy a ver al verde Y toda la historia Pero pude vivirlo diferente Al tener este espacio Pude hablar con los jóvenes Y también hablar sobre la temática De cada uno de los cortos Acá se nuclea La posibilidad De poder hacer lo que te gusta De ahí descubrir Lo que es tu vocación La posibilidad De relacionarse Con diferentes edades De poder mixar Y de dejar un mensaje A la sociedad Siempre son temáticas Que son reales Inclusive hasta alertas Porque hay chicos Jóvenes Que son tímidos Y se expresan A través del teatro A través de la producción Y también esto Si uno lo mira interdisciplinariamente No es nada menor Así que el trabajo Es muy grosso Y muy importante Tal cual lo definiste vos Nosotros cuando llegan A cortos 72 horas Es una hoja en blanco Claro Ustedes cuentan la historia Que sienten Que tienen ganas de contar Que tienen ganas de narrar O que tienen ganas de expresar Porque muchas veces Es un lugar de expresión Y donde los chicos Pueden decir cosas Que ni en su casa Ni en el establecimiento educativo Lo pueden decir Entonces buscan esta experiencia Como para contarlo También nos pasa Que hablando Con docentes afines Que son llegados A la experiencia Nos dicen Wow Este chico capaz Que no participó En todo el año De ningún proyecto De nada Y con esto Vos ves que se pone El equipo al hombro Lo hace Llegas primero Le pone garra Le pone entusiasmo Entonces quiere decir Que bueno Que es esto Esta es la experiencia Es esto colectivo Este gran colectivo audiovisual Que no solo tiene que ver Con lo audiovisual Sino que tiene que ver Con lo juvenil Con el reencontrarse Con el disfrutar Con el poder decir Las cosas que uno siente La diversidad Ana Claro Esto es un lugar De diversidad Exacto Nosotros acá Eso yo lo apoyo Fundamentalmente Acá nosotros Para nosotros Todos los chicos Son todos iguales Vos podés formar Parte de un equipo Podés formar El equipo de otro Podés venir de X escuela Podés venir de X barrio Acá somos todo Un grupo colectivo Que venimos a aprender A hacer cine Y doy fe de eso Así que me parece Genial La experiencia es abierta Ana Vos lo sabés Nosotros desde el 30 Al 5 de septiembre Vamos a estar en el centro De juventud Vayan Pasen a ver Vengan a ver Compartir con los chicos Es una experiencia abierta Vengan a vivir A disfrutar A ver cómo disfrutan También sus hijos Sus amigos Sus hermanos Esto es una experiencia Abierta a la comunidad Bien En algún corto Pónganme Sí, obvio No sé en qué sector En qué segmento Y en qué papel Te decimos a la gente Que se va a hacer El scouting de actores Y le decimos Que directamente Está en la calle Ahí queda Ahí queda Sí, obvio Bueno, Emma Gracias Gracias también Un beso grande A Virgi A Fabi Que son Que forman parte Ustedes tres Obvio, Fabi El inventor de la experiencia El mentor Fabi Sí, sí, sí Que también Lo conozco Hemos trabajado juntos Tal cual Mi productor de compromiso Con la gente Exactamente A él Le encantaría estar acá Pero bueno Por cuestiones personales No puede estar Pero bueno La próxima Él aparte No te preocupes Es que él sabe todo Y ve todo Porque está constantemente Escribiendo por WhatsApp Acordate de decir esto Acordate de decir lo otro Hay que llamar Hay que hacer esto Entonces Es comprometido Apasionado Y eficiente Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo colectivo Es un trabajo 100% colectivo Desde el Estado Municipal Que nos brinda Todas las herramientas Desde servicios públicos Hasta cultura Todas las áreas Los colaboradores Que Esos jóvenes Que se integran Al proyecto Sin pedir nada Al cambio Claro Porque hay chicos Que están desde las 7 de la mañana Claro A 10 de la noche Con nosotros Haciendo cualquier tipo De actividad Dentro de la experiencia Y que no exigen nada A cambio Claro La sociedad entera Que te dice Ah, tienen que usar mi patio Venga, venga Necesitan el auto Tomen, tomen O sea Esto es un proyecto colectivo Y lo que nosotros No cansamos de decir A todos los festivales Que vamos todos Esto es un festival De experiencia Local Y ciudadana Esto es una experiencia De toda la sociedad Esto no es ni de la municipalidad Ni de Manuel Ni de Fabián Esto es de todos Totalmente Es colectivo Que mi hija Dentro de 3 años Pueda hacer la experiencia Y que ya haya vivido Video Minuto Cuando estaba en el séptimo grado Ya está Totalmente Ustedes han dejado huellas Exactamente Y no solamente en la ciudad Que en toda la zona Y en el país Y eso es lo importante Bueno, gracias Emma Gracias Nos vamos con estas imágenes ¿Te parece? Dale, cómo no Gracias Está muy bueno Besitos Hasta la próxima Señoras y señores Ha vuelto internet Ya no hace falta soportar Más a los hijos Devuelvan las tablets Volvieron las cuentas Netflix Spotify Y el Candy Crush Volvieron los cavernícolas Y los zombies Abuela Mirá quién encontré Ay, nena Si es Julia ¿Dónde la encontraste? En Facebook Y le comenté Que soy tu nieta ¿Vive? Sí Y le podés hablar Las veces que quieras Yo Vamos a mandarle una selfie Chao Martita Es da 30 años Que no nos vemos Ya Vamos dancin' Like you ain't got a choice So come on Come on This is the call